Y descanso, a todos los adultos mayores de nuestro municipio en sus hogares para que disfruten de esta temporada navideña con sus familias. Hoy nos acompaña a Lirian Restrepo, quien nos trae unas manualidades muy especiales para esta temporada del año, para que cada uno de nuestros adultos mayores puedan elaborar el regalo de Navidad en casa. Un saludo para toda la comunidad que en estos momentos nos está escuchando. En estos momentos les voy a enseñar a hacer un mantelito para una mesa redonda. Para esta, no traje, no tengo una mesa grande, entonces en esta pequeñita les voy a explicar las medidas y el material que se necesita. Para esta pequeñita yo traje un metro de tela roja y un cuadrito de tela verde. Ya el material es como la persona lo desee. La medida que vamos a tomar es desde el centro de la bolita de la mesa a donde, al arco. Esta mesita mide 43 centímetros. Entonces hacemos un cuadrado de 43 centímetros. O sea, lo tengo doble y la doblo, que me mida 43 centímetros. La doblamos a la mitad. La doblamos a la mitad. Volvemos y doblamos. Se nos mida 43 centímetros. 43 centímetros hacia acá, 43 centímetros para acá y 43 centímetros para acá. Entonces de aquí, de este puntico, de donde está doble, empezamos a medir los 43 centímetros. Yo utilizo un jaboncito, porque el lápiz no borra. Y nos vamos con los 43 centímetros. Y aquí terminamos los 43 centímetros. Aquí, yo ya los puedo recortar, pero me han pedido que vuelva a explicar. Entonces voy a volver a explicarles por el otro ladito. O sea, mido 43 centímetros ya con la tela doblada. Y mido 43 centímetros. Ahí me da los 43 centímetros, entonces doblo. Que por este ladito también me de los 43 centímetros. 43 centímetros hacia acá y 43 centímetros hacia acá. De esos 43 centímetros, ya aquí en esta parte donde está doble, coloco el metro y me voy haciendo que me quede redondito. Siempre que el metro no se mueva de acá del puntico de donde dobló la tela. Ahí ya la puedo cortar. Ya la voy a cortar. Yo creo que la explicación estuvo bien. Yo voy a volver a explicarles. Doblo la tela a la mitad, vuelvo y la doble, que me queden cuatro partes. Para esta mesita mide 43 centímetros. Me voy haciendo la rayita redondita hasta que llegue allá donde tengo la tela doblada. Con los 43 centímetros. Ya la recorto. Ya me quedo como una bolita redonda, que esa es la que le voy a colocar a la mesita. Estas son las mesitas que se llaman coquetas. Ya aquí en el bordito le podemos hacer un ruedito o pegarle un encajecito. Luego le hacemos una servilletita para encima que va a medir. Se mide 49 por 49, un cuadrado de 49 centímetros, que es el que va aquí encima. También se le coloca un adornito por acá. Estas mesitas, esto es propiamente para colocar un muñeco de Navidad. Ya la persona utiliza las mesitas para lo que la necesite. Bueno, ya damos por finalizado el mantelito de la mesita. Ya la utilizamos para lo que la deseemos. Podemos colocar un pesebre o un muñequito de Navidad como el que yo tengo. Que lo tengo para esta mesita. Y también nos queda muy bien. Hoy nos acompaña el padre Nelson Mesa Posada en su sección Envejecer, todo un privilegio. Él nos va a hablar sobre la Navidad contada por los abuelos, que es recordar y vivir. Qué bueno volvernos a encontrar, queridos adultos mayores de Ciudad Bolívar. Estas fechas tan especiales que estamos viviendo, nos motivan la reflexión del día de hoy. Quiero transmitirles cómo un abuelo o una abuela cuenta la Navidad a sus nietos. Nos estamos preparando para celebrar el acontecer de Dios en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia. Este tiempo del Adviento que estamos viviendo es un tiempo de espera que nos invita a prepararnos para este encuentro familiar y con los amigos, aunque por las circunstancias, un poco más limitado. Un encuentro que nos invita a redescubrir la figura del niño, que nos recuerda el niño dulce y esperanzado que fuimos y que las piedras del camino tal vez han hecho que vaya desapareciendo un poco de nuestra vida. Queridos nietos, antes de que se les habitúe el corazón a la Navidad que os ofrecemos, quiero contarles detenidamente qué es lo que ocurre en estas fechas. Ustedes han tenido la fortuna de nacer en una familia cristiana y por eso es importante que conozcan el gran acontecimiento que en estas fechas celebramos. No me gustaría, dice la abuela, que las luces, las compras y la agitación ensombrecieran el verdadero mensaje de estos días. Hace dos mil años y pocos años más, Dios decidió hacerse hombre y venir a la tierra para que los seres humanos nos enteráramos de una vez por todas que Él nos quiere muchísimo, que tiene para cada uno de nosotros un sueño de felicidad y plenitud y que no podemos vivir una vida mediocre. Ya antes nos lo informó por medio de diferentes profetas. Por eso con el paso del tiempo solo quedaron algunos mensajes escritos que no le hacían demasiada buena publicidad. Así que decidió tomar forma de persona y nacer y vivir como Él cree que debe hacerlo una persona cualquiera. Así este niño que nació en un pueblito pequeño, en una familia sencilla, envuelto más en ternuras que en cosas, aparte de que a los doce años ya era un adolescente contestatario, que se plantó en medio del templo a contar a los estudiosos de entonces quién era Dios. A sus treinta años comenzó una vida pública en la que se presentó como mensajero de su padre, hablando a diestra y siniestra de cómo hay que vivir. Nos dijo que tenemos un padre que nos quiere muchísimo, al que hay que llamar papá y no con nombres solemnes. Nos enseñó que hasta que no nos tratáramos como hermanos, sentiríamos tristeza en el corazón y que podemos recorrer a Dios siempre que estemos cansados y agobiados, porque Él se heredará las tormentas agitadas de nuestro corazón. Nos recomendó también que perdonar una y mil veces le deja a uno mucho mejor y que no podemos juzgar a nadie, pues todos tenemos nuestras cosillas que ocultar. Este hijo de Dios, Jesús, nos explicó por qué todos los pobres son los preferidos de Dios y cómo Él cambia los valores y vuelve humildes a los que fardan y ricos a los pobres y que no le gustan nada a las personas por tener poder o cosas que se aprovechen de los demás. También nos recomendó sacar el niño que todos llevamos dentro, siendo sencillos, espontáneos, alegres, auténticos y vividores del momento presente, en vez de andar siempre ocupados en lo siguiente o nostálgicos en el ayer. Con su vida nos demostró Jesús que el que no vive para servir, no sirve para vivir y que no hay que llamar a nadie padre más que a Dios, que es el que tiene el corazón todo cariñoso y nos impulsa a la plenitud, a ser algo auténtico y fantástico. Los pocos años que pasó en este mundo anduvo sanando a la gente, con su amistad, con su cariño, con su aceptación incondicional. Se juntaba con las chicas de vida mala, con adinerados, con encorvados de preocupación o hemogoísas de las que van perdiendo la vida en las pequeñas cosas que no son esenciales. Nos dejó muy clarito que el que anda dando demasiada vuelta a sus dineros no tiene tiempo para disfrutar de Dios y vivirá peor y que no temamos. Pero uno de los secretos más importantes que nos contó Jesús para vivir contentos, en vez de andar por la vida tristes como huérfanos, es tener ratos para meterse dentro de uno mismo y saber escuchar a Dios. Así se vive la vida en compañía, que es mucho más bonita y además en el silencio. Él te susurra al oído los grandes sueños que tiene para ti y para las personas que te va poniendo al lado. Jesús rezaba mucho y por eso tenía una vida muy ajetreada, pero debía de ser por eso, por lo que le daba tiempo para tanto. En los ratos de comunicación con Dios, Él nos serena, nos descansa y nos lanza con atención despierta y amorosa a estar donde estemos, a entrar del todo y a salir del todo de cada situación. Esto es lo que recordamos en Navidad, queridos nietos. Queremos vivir así, todo esto que nos enseñó este niño que nació en Belén, para invitarnos a vivir mejor. Por eso, llenamos de luces, regalos y adornos y familia estas fechas, porque queremos hacer del mundo una gran familia, donde todo ser humano viva bien. Ustedes, cuando vean que se les olvida lo principal, recuérdenlo enseguida, que andamos todos un poco distraídos. Hasta aquí esta narración de una abuela a sus nietos para recordarle la importancia de la Navidad. Quiero finalizar yo este encuentro agradeciendo la acogida que nos han brindado los distintos grupos de adulto mayor. Se les ve la nostalgia de no habernos podido reunir con la frecuencia que lo hacíamos en otros años. Pero tuvimos la oportunidad de disfrutar la alegría de compartir un plato de natilla. Algunos presentes, disfrutar de un bingo, contar anécdotas de lo que hemos vivido durante estos meses de pandemia. Pero todavía observé en sus rostros las esperanzas por vivir un mundo cada día mejor, por disfrutar de tiempos mejores que con toda seguridad nos van a llegar. Hemos tenido la fortuna de visitar todos los grupos de adultos mayores del campo. Hemos acogido con alegría a un grupo nuevo de adultos mayores en la vereda La Sucia, que con esperanza se abren a este caminar de adultos mayores que viven con alegría esta etapa de su existencia. Nos hemos encontrado con los seis grupos de adultos mayores de la área urbana. Hemos compartido con ellos un plato de natilla, un bingo, pero sobre todo volvernos a ver, a reencontrar, para compartir anécdotas, pero sobre todo esperanzas de vida. Con este programa, segamos el ciclo de este año. Tenemos la esperanza de volvernos a ver en el 2021. Tenemos un centro vida que está caminando. Esperamos tenerlo listo para finales de este mes o al mediado de que viene. Tenemos el proyecto del comedor comunitario San Cayetano, donde estamos acogiendo adultos mayores habitantes de calle o en condiciones de mayor vulnerabilidad. Como ustedes podrán ver, el programa no ha parado. Las circunstancias nos han llevado a adaptarnos, pero seguimos adelante. Pero son ustedes nuestra razón para continuar trabajando, por darles una mejor calidad de vida. Quiero agradecer en este último programa del 2020 a la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo, por el apoyo que nos han brindado a todo el equipo, por el empuje que nos dan para trabajar por ustedes los adultos mayores de nuestro municipio. No dejaremos de sorprenderlos con nuevas iniciativas. Tenemos las ganas, las fuerzas, la imaginación para seguir ofreciéndoles espacios para vivir esta etapa de la vida que, como don maravilloso, Dios nos permite disfrutar en compañía de ustedes. Una feliz Navidad, un año bendecido. Sé que nos espera y las ganas de seguir avanzando en este programa de Atención Integral al Adulto Mayor. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. En este programa nos acompaña la psicóloga Alejandra González Quirós, quien nos va a hablar sobre la prevención de la violencia al adulto mayor. Encontramos que las personas adultas mayores, al estar en esas poblaciones vulnerables, pues, digamos que requieren nuestra protección. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre la prevención de la violencia que se presenta hacia las personas adultas mayores. Antes de hablar de esa parte preventiva, es importante reconocer cuáles son esas violencias a las cuales están expuestas las personas adultas mayores. Entonces, empezaríamos por una violencia que comúnmente conocemos, que es la violencia física. Esta violencia física, lo que, digamos, nos quiere decir es que son aquellas manifestaciones o daños que se presentan en el cuerpo de esa otra persona que puede ser a través de golpes, que puede ser a través de empujones, que puede ser a través de pellizcos o que pueden ser también daños que se generen con algún tipo de arma, ya sea arma de fuego, arma cortopunzante o cualquier otra manifestación que se dé de un cuerpo a otro para generar ese daño. En este caso, encontramos que nuestros adultos mayores son muy vulnerables a este tipo de violencia porque hay unas condiciones físicas que, de cierta manera, ponen a estas personas en vulnerabilidad y que muchas personas que están a su cuidado, de cierta manera, cuando ellos o ellas no están en capacidad de realizar las mismas actividades, pues entonces generan esa impaciencia, como lo nombran algunas personas, en sus hogares y pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Otra de las violencias que pueden presentarse con relación a nuestros adultos mayores es la violencia psicológica o violencia verbal, violencia que está marcada principalmente en malos tratos, en palabras, en agresiones verbales, en hacer, de cierta manera, comentarios que puedan afectar la autoestima, que puedan afectar las emociones de estos adultos o adultas mayores porque todas esas verbalizaciones que no tienen un grado de asertividad también terminan generando ese daño emocional en las personas. Y el daño físico y el daño emocional tiene repercusiones en el proceso que pueda tener la persona. Otra de las violencias a las cuales puede estar expuesta una persona adulta mayor es a la violencia sexual. Violencia sexual que se puede manifestar de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué significa esto? De manera, por ejemplo, indirecta cuando de cierta manera se presentan comportamientos sexuales frente a ese adulto o a esa adulta mayor y si esa adulta o ese adulto mayor no tiene de pronto una autonomía cognitiva pues no va a poder decidir si quiere estar en ese espacio o no quiere estar en ese espacio. Y una violencia sexual directa es cuando ya se vincula un cuerpo con el otro pero de manera violenta. Es decir, sin que la persona, en este caso el adulto o la adulta mayor esté de acuerdo. Sino que se presenta un acto o una relación de poder donde alguien abusa, toca a ese otro cuerpo en sus partes íntimas o en sus partes genitales. En esta ocasión también vamos a hablar de esa violencia económica porque con nuestros adultos y adultas mayores se presenta bastante. ¿Qué significa esto? Muchas veces estas personas necesitan reclamar su pensión, necesitan reclamar alguna adulta, alguna ayuda que el Estado les va a proveer y mandan a esos cuidadores o a esas cuidadoras pero en muchas ocasiones se quedan con ese dinero. Es decir, ese dinero no se les entrega al adulto mayor para proveer esos gastos que de pronto requieren sino que estas personas que reclaman ese dinero pues se apoderan de él. Y estaríamos hablando ahí de una violencia económica o cuando ese adulto está a nuestro cargo y nosotros y nosotras de cierta manera decidimos gastar el dinero en algo que no va a proveer esas condiciones digamos básicas de alimentación, de cuidado para ese adulto mayor o esa adulta mayor. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que ese adulto digamos pueda tener mayor grado de vulnerabilidad? Si no tiene una autonomía cognitiva, si esa persona de pronto tiene alguna discapacidad, si esa persona no tiene quien lo pueda cuidar, si esa persona no tiene una red de apoyo que pueda estar ahí para ayudar a solventar todas las actividades que necesita desarrollar. En ese orden de ideas entonces encontramos que también existen unos factores asociados a la parte comunitaria. Muchas veces creemos que estos adultos mayores son vulnerables, que han sido de pronto malas personas, algunos sí, pero otros no, que entonces por el hecho de ser adultos mayores no están en la capacidad de realizar ciertas cosas y eso también hace que de cierta forma se vean como una población que digamos le restamos autonomía y no todos están en el mismo grado de autonomía, entonces tenemos que aprender a abordar de manera diferencial también a estos adultos mayores que de pronto a veces necesitan de nuestra ayuda. Y algunos de nuestros factores protectores para estos adultos mayores pues es que podamos encontrar cuidadores y cuidadoras que puedan estar digamos solventando todas las necesidades que ellos y ellas requieren, que podamos establecerles redes de apoyo, que los podamos vincular a los programas del adulto mayor, a los programas de la tercera edad, que ellos puedan tener un excelente acceso a la salud, que puedan tener una buena alimentación y también es importante dejar como reflexión que esos adultos mayores requieren de nuestro cuidado pero que nosotros y nosotras también vamos a llegar al punto de ser adultas mayores o de ser adultos mayores y es importante que también tratemos de tejer una excelente digamos una excelente convivencia en nuestros hogares, unas prácticas de crianza también que sean humanizadas para que cuando nos corresponda estar en esta etapa de nuestra vida o en esta parte del ciclo vital pues de cierta manera también podamos recibir esas garantías de cuidado que ofrecimos en algún momento de nuestras vidas porque encontramos que se presentan dificultades a veces para nuestros adultos mayores justamente por los vínculos o las relaciones que no fueron positivas al interior de nuestros hogares así que la invitación es para que cuidemos a nuestros adultos y adultas mayores pero para que también las personas que están jóvenes adultas o niños puedan tener una reflexión y una conciencia de reciprocidad para que podamos tener una sana convivencia y en el momento en que nos corresponda vivir esta etapa de la vida la podamos también vivir de manera digamos excelente y con una buena calidad de vida muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa Dejando Huellas le deseamos una feliz navidad a cada uno de nuestros adultos mayores para que disfruten y celebren en familia con toda la responsabilidad ¡Gracias!